Entonces yo, don Gustavo, muchas gracias por esta hospitalidad. Estoy de paso, acá venía secretito, venía de incógnita. Dijimos, vamos a ver a nuestro maestro amigo Adolfo Amanda, vamos a saludarlos. No todas las veces tenemos oportunidad de conversar, de intercambiar sobre grandes problemas de la humanidad. Y tenemos que hacer agenda común y vamos a enriquecer, esa es nuestra agenda común. Y así nos dejamos venir de Guatemala y mire pues, lo incógnito se convirtió en esta maravillosa mañana con ustedes. Somos muy felices de estar aquí en San Isidro. Hemos recorrido sus calles. Ayer hasta las 7 de la noche andábamos por allá perdidos en los comerciales, las dos con Auri. Y vimos la gente, hablamos con ellos, nos preguntaban dónde venimos. Y les contamos algo y pasamos por todos los comercios. Seguro que nos vieron por ahí. Pero, qué maravilloso pasear por un lugar tan lindo y tan merecido, porque es la casa y la cuna de Adolfo. La verdad que no sabía que tiene una ciudad tan maravillosa. Adolfo, usted no debería de ir mucho al mundo, porque aquí está el mundo, el país más bonito de su región. Gracias. 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 Gracias.